Y en el canal de su pecho mi novia tiene un reloj Cuando el reloj a la una pongo la mano en las dos Olé, olé, morelita, olé, olé, rechadán Que tienes la sal del mundo y no te me digas nada Ahora sí que estamos bien Tú pereñado y yo en la cárcel Tú no tienes quien te meta, yo no tengo quien me saque Olé, olé, morelita, olé, olé, rechadán Que tienes la sal del mundo y no te me digas nada Luego les dejamos que intervengan Ahora de momento nosotros que somos los humes Los ojo meneados Y al novio que hoy se casa Ojo, ese es uno en el... Y al novio que hoy se casa un consejo le doy yo Vaya conservando el cirio que es larga la procesión Olé, olé, morelita, olé, olé, rechadán Que tienes la sal del mundo y no te me digas nada Debajo de ese mandil tienes un pozo muy hondo Donde se cayó mi hermano con las alforjas al hombro Olé, olé, morelita, olé, orelita, olé, rechadán Que tienes la sal del mundo y no te me digas nada Cuando estábamos en activo y cantábamos la rabelada siempre lo decía Hubo una rabelada que nos cantaron Una coplilla picante y con doble sentido Que se la hicimos repetir cuatro veces al informante Porque no la entendían Es verdad que éramos muy jóvenes y un poco justos Pero a ver si la cogí vosotros a la primera Y una vez que fui minero En tu mina trabajé Otro trabajo primero Que yo abierta la encontré Olé, olé, morelita, olé, orelita, olé, rechadán Que tienes la sal del mundo y no te me digas nada El día que nació la Luisa Hoy decida su madre Y eres el vivo retrato De un amigo de tu padre Olé, olé, morelita, olé, orelita, olé, orelita, salada Que tienes la sal del mundo y no te me digas nada